De todos los amores que he tenido, ninguno me ha querido como a ti A todos los hechos en el olvido, y un día sin quererte conocí Y entonces cuando yo sentí cariño, creyendo que serías para mí Quisiste engañarme como un niño, y solo juguete para ti Entonces comenzó la triste historia, de un alma que quería compasión Pensando que era ingrato y traicionero, tan solo hizo sufrir mi corazón Pero no vengo a suplicarte que me quieras, ni a pedirte que tengas compasión Yo sé que tú compartes con cualquiera, y sé que tú no tienes corazón Te dejé por traicionero, tú no tienes corazón ¿Dónde está tu corazón? Me engañaste como un niño ¿Dónde está tu corazón? No vengo a suplicarte que me quieras ¿Dónde está tu corazón? Yo vengo a pedirte compasión ¿Dónde está tu corazón? Tú compartes con cualquiera ¿Dónde está tu corazón? Fui un juguete para ti ¿Dónde está tu corazón? Por eso yo no te quiero ¿Dónde está tu corazón?